Antes de ver a este tipo en trobo, te juro que yo solía ser una mujer. Mi nombre es Donald Trump, y antes de ver el trobo, solía ser presidente de los Estados Unidos de América. Ahora a mi pueblo solo ocupo un viejo bolche de mierda que... Antes de ver a este hombre en trobo, solía ser virgen. Ahora lo sigo siendo, solo que ya perdí la esperanza. A ver, vamos a ver que sale en esta partida. Porque para mi va a ser la mejor partida de todo el mundo. ¡Ojo, ojo! ¡Lo escucharon! Todo random, todo random. ¡Faz! ¡Gladriade! Kerwin Difidel, gracias por esos 50 elixir, lo pronuncié como el orto a tu nombre. Cuenta con mi lanza. Cuenta con mi lanza, tío. Con gusto. Con gusto. Todo paseo... Ah, este poder es bueno. ¿El poder de la Banshee? ¿Qué carajo? No, mirá lo que le tocó al sucio. Por los árboles. Por le árboles. Abriendo puertas. Loco, ¿qué haces si estás en el bosque tranquilamente y se te aparece este bicho así en bolas? O sea... ¿Se le da o no por el caquero de Bambi? Y yo qué sé, boludo. Una boca es una boca y... Puede hacerte una rusa también. ¡Una oreja, pero hija! Cuacuapi, eh. Cuenta con mi lanza. Con gusto. Con gusto. Me tocó el poder esto. Los dos poderes de los humanos, de edificios. Invocar el halcón, eso me gusta. Contar con mi lanza. Contar con mi lanza. Con gusto. Parece que le da, pero es inteligencia. Igual, hacerse la blow y glow es religión en este juego. ¡Epa! Yo me subo y no me de... Y no me dejo de esa Bambi. Ojo, ¿eh? Se supone que esto... ¿Qué hace esto, boludo? No, no es como el poder real. Eh, tengo un dragón fadérico chiquitito siguiéndome. ¿Ese era el poder? No, siempre me sigue el dragón fadérico. Me salieron todos los poderes del enano. ¿Y cómo te hace sentir eso, pibe? Uno cada vez en el tema de las teclas rápido. Me puedo apretar este, pero si aprieto la B, eh. Solo va a saltar este. No va a saltar este, que es el más importante. Es como que el juego te prioriza siempre la pelotudez. Tengo el poder de Anubarak. Anubakuk. ¡Epa! Matt, el Master Duel te dará muchas vistas. Muchos creadores surgieron cuando empezó ese juego. Los mata re fácil ese dragón fadérico. Y puede ser, pibe. Wow. Ah, mirá, tengo el poder de... Del Señor del Terror. Este poder casi nunca lo usaba, el modo... En las partidas normales, ahora que me acuerdo. Voy a comprar un anillo de madera para así poder tener la espada de oro. Que nos va a ayudar a fiarnos más rápido. Dos mil de oro tenemos que juntar. ¿Nos están invadiendo? ¿Nos están invadiendo, pibe? Se viene la PVP. No, yo no apuesto, no apuesto, no. El casino está cerrado. Yo juego el Yuvi-Oi y créeme que te va a gustar. Puede ser, puede ser. El Mata lo juega bastante. Gana el Señor del Fuego, me parece. Y por knockout. Dale amigo, pero pegale al... No seas pelotudo. La peor pelea que vi en toda mi vida. ¿Algún quebranto? Ahora le toca a los adultos. Abriendo puertas. Ay, el que tiene el volcán encima. Pero qué perra suerte que tengo. Te voy a matar, amigo. Miau, 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 miau. ¿Juás? ¿Juás? Ay, qué duro. Una eternidad el poder del orto. Mirá que te lo cojo. Ah, te lo cojo. Con gusto. ¡Moríte, tartamudo de mierda! Ah, encima no le puedo adrenar vida. Es inmune a la magia, boludo. No mata el dragón, pibe. No saca nada el dragón. Debe escalar con una P el dragón. No puedo hacerle nada, es inmune. A la magia. Ahí se le muere. Ojo, si no tiene maná, por ahí tengo una probabilidad. ¿Qué es eso? El digil que no te lo saca nadie, amigo. ¡Ojo! La calle al dragón negro, papá. ¡Anda a dormir, pelotudo! Con gusto. Con gusto. ¿Qué te piensas que soy uno de esos AD Carry que me tocan en el LOL? Sí, a mí le... Mirá que lento que es. Pire, 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 pire. Epa. Con gusto. Toma, boludo. Es Player Corea. Está a casa, platita. Te quedaste sin mana y no sos nada, papá. Ja, 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 ja. El concha culo. No quiero apostar en early. Acá se decía quién es fuerte y quién no. Están todos más o menos parecidos. Alta estrategia utilizada, Matt. Me basé mucho en League of Legends para usar esa estrategia. ¿Qué? ¿Lo hizo de goma? Va, no sé, no sé, está empatado igual. Ay, mirá, tiene vulnerabilidad. Vamos, piedra, confío en ti. Te lo suplico, por favor, acaba con ese bastardo. Ganó la piedra. Qué verga que siempre toque esa piedra del orto en todas las partidas. No, Matt, ya perdí, eh. Tanto volcán, tanto volcán y puro goma, boludo. La única bomba que tuvo el otro fue la de goma, nada más. Ay, mirá lo que le sacra la maldición. Ojo. Puede ganar cualquiera de los dos. Murió al mismo tiempo, boludo. Qué romántico, una encima del otro. Pues es la primera vez que juego. Bueno. Suerte que no aposté por nadie. A ver cuál es mi premio. Tu premio será el peor objeto de todo el juego, Matt. Espero que lo disfrutes. Ahí lo tienes. Bien. Bien. Ocho de armadura. Podría ser peor, supongo, ¿no? Bien. Un poco de daño esto. Ah, interesante. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? La verdadera pregunta es, ¿qué es la llamada de la naturaleza? ¿Existe realmente la llamada de la naturaleza o no? Eso que no es San Valentín. Se me está por quedar sin batería celular, boludo. Qué mierda. Podría cargarlo ya que estoy. ¿Dónde está el cargador? Perdí el cargador. Perdimos la partida. Perfecto Más elixir Jonas, gracias por ese elixir, amigo Me re sirve Muchas gracias Esto no es el coque, padre Perdí mi cargador Nunca más lo vuelvo a encontrar en toda mi vida Ustedes no saben Lo complicada que es la vida de una persona Que no tiene cargador ¿Solo uno? Ojo, que fuerte este No, es un pobre infeliz Nada más Un pobre payaso Eso es lo que ¿No da oro? Con gusto Abriendo puertas Bien ¿Qué opinás de las cartas negras y blancas de Yuya? No sé, yo le perdí Le perdí el hilo totalmente Ya Cuando pusieron esas cartas Yo ya no jugaba más Ahora ve que hay cartas mágicas Que tiene estrellas Puede ser Se convirtió en algo muy bizarro ese juego Che, ojo que me rompen el orto Con gusto Debiste haber tirado el otro poder Lo siento, pero vas a perder ahora Por los árboles Soy el último en pasar Eso no es bueno para nada Abriendo puertas Cuenta con mi lanza Esto para poder fiarnos más rápido Nos va más madera y más oro Pobre del halcón no tengo ni el 4 Bueno, estaría bueno empezar a tirarlo de primera El poder del halcón Las criaturitas del bosque me acompañan, lacras Ahí va Y que este se vaya subiendo niveles Y me los garcho de pará Bueno, ahora gano mucho más madera y oro Agarchar en el pasto, como llama la naturaleza Gente, cuéntenme cómo pasaron hoy 14 de febrero ¿Se hicieron la cusquita o pasaron con sus novias esquizofrénicas? ¿Su novias esquizofrénicas en realidad? No, no sé por quién apostar Me da miedo este tipo Bueno, el de fuego ¿Estamos viendo una pelea de hielo contra el fuego? No, estás viendo la pelea de un fantasma contra el fuego Toma, te invoco el pájaro, pero mejor Gana el de fuego, sí, sí Pelea de hechiceros, interesante Y encima cura a los pájaros mientras el otro está muerto Me gustaría decir que fue una gran partida Pero estaría mintiendo ¡Epa! Toda la piedra Toda la piedra El 100% de la piedra Vamos las, Guardian No me decepciones la crija de remilputas Doble volcán Perfecto, Sida Mucho, pero mucho Sida No, no, piedra de mierda No me hagas esto Matalo Eso Infádate, Gohan No, qué hijo de remilputa No me la escubí con test Perdí 800 dólares, boludo Te moriste, güey Es que soy noob Te odio, la Guardián Todos te odiamos aquí Quiero que sepas que nadie te quiere No tenés ni un solo amigo en esta partida Ahora viene la hora de lo bueno, ¿no? Maté a pajada hasta perder el conocimiento, dice uno Bueno Lo que pega el Mordekaiser, boludo Ahora Te la chupo Mira cómo te la amamos, papá Toma, manco, hijo de puta ¿Qué te pensás? ¿Que papá iba a perder? Papá no pierde, eh Papá no pierde, loco Mirá cómo te caballo ¿Quién está peleando? No puedo ver ¿Quién es Silvos? Te ha puesto los tres de madera, amigo No me decepciones, hijo Confío en ti Ah, ok Tres de madera tirado a la basura, loco ¿Algún quebranto? Ok ¿Simple y llenamente nos merecíamos ganar? No pasa nada, Mat Porque por lo menos te llevas este gran objeto A ver el gran objeto Cuenta con mi lanza Oh, no Ok Abriendo puertas Bueno Cada vez estamos más poderosos, por lo menos Exigimos más madera Y ustedes están celosos por todo mi poder 14 de febrero Jugando al guagua Claro Qué trucazo, no Le había un triunfador, llevo Si esto no es vida Decime qué es vida, papá ¿Qué es realmente la vida? ¿Existe la vida? Bueno, decime Fuera de cualquier broma ¿Existe la vida o no existe? Al cohen Yo te invoco La ulti de Keltuzat ¿Está aquí? Sí ¿Cómo no va a estar, pibe? Tengo el poder La ulti del maestro de las espadas Es muy buena Yo por ahora No necesito ningún tipo de De objeto Voy a ir juntando a Poquito Tranqui Una gordita prolija ¿A ustedes les gustan las gorditas prolijas? Las gordas mórbidas Bien putas Abriendo puertas Papá No me para nadie Mira todo lo madero que tengo Tranquilos muchachos Recuerden que pueden disimular Un poco la envidia De todo mi poder Sé que debe ser traumático Para ustedes Ver una dreadriade Tan poderosa como la amiga Pero Ya aprenderán El guagua me arruinó la vida Loco Uh, ya somos dos Alcón nivel 7 Mientras más nivel sea Más alcoholes tengo Cada vez me estoy haciendo más poderoso Vale más la pena Hacerte esta espadita Que comprarte el pillaje Si no Si no hubiese puesto Los poderes random Aunque no sé Como el pillaje Desaparece a lo mismo En 4 segundos Se va a saber la verdad Pide De que tan fuerte Eres realmente Nivel 10 Esta porquería Uh, la tecla rápida Funciona bien Ojo Se viene la pipi ¿Algún quebranto? Tendré esto Por esto Para poder comprarme esto La partida Se ha perdido Eh, Juanish Bueno, claramente Como buena persona que soy Le ha puesto todo en contra Juanish Pero todo en contra Debes perder, Juanish Tú sabes que quieres perder No necesito ni verlo Sé que Juanish perdió A ver No, no, no No, no Qué tipo de mierda Bolu Qué sato Siempre olvido La tecla rápida Así que es la piedra De mierda Eh, la piedra Que me hizo perder 3 de madera Abriendo puertas Con gusto Nos están invadiendo Por los árboles Bueno, vamos a ver Qué sale Cuenta con mi lanza Pica, ¿no? No, pues te la chupo Papá No podés hacerme nada, hijo Absolutamente nada Por Calindor, papá Te moriste, güey Barra bailar Ja, 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 ja No tan rápido, Mata Activo la carta trampa Vas a tener que pelear dos veces Tot Te ha puesto Uno de oro No me decepciones Qué sonrera de jugar Hola, ¿no te creas todo lo que te dicen? Nein ¿Sigue existiendo ese comando? A ver No, ya no existe más Muy bien Voy a apostar por ti, hijo Mis dos de oro No me decepciones No Es imposible que pierdas dos de oro La pelea está arreglada Vamos, fíjate Confío en ti Vamos, confío Confío Confisco Confisco Un poco más Ya tenés un pie en la tumba Dale Sí Dos de oro Papá Cuatro Listo Gracias por alojarme No te creas todo lo que te dicen Papel Olígoma Papel Y como pega Papel Compate Como robaron como 15 años Con el mismo comercial, boludo Jugazo Rápido Algunos llegan a jugar el juego de la momia de Playstation 1 Estaba muy bueno ese juego Tal vez en algún momento Lo traigamos al canal No sé qué opinan Yo me lo llegué a rovuelter a largo como esperanza de pobre Y era difícil también No era fácil Cuenta con mi lanza, pibe ¿Algún quebranto? Antes de hacerme los objetos poronga Me voy a Me voy a maximizar todos los poderes Pero absolutamente todos Con gusto Es largo como sueño de socialista Podríamos traerlo en algún momento Lo malo que creo que ese juego Todas las canciones tienen copy Por el tema de De la banda sonora Utilizan la misma banda sonora que la película ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Estos aguantan Papel, oligo, más papel Y como pega Y como pega Inhalar pegamento Como pega, oligo, el papel, oligo, más papel Exigimos más madera Tenés el valor de discos Algún día debería ser de uno Pero por ahora me da pereza Es un juegazo Si lo traes te crece la tula Ojo Ah, papel, oligo, más papel Estamos todos refit, me parece Vale, amigo Seleccioné esa poronga Dios ¡Epa! Tengo tanta madera Que no me da para maximizarme todo Papel, oligo, más papel Bien Con gusto Che, flaco, tanto me falta para maximizarme todos los poderes ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? El inventario está lleno Está, pará Pero ¿qué era el objeto? No me acuerdo Me interesa Quiero ver qué me voy a hacer ¿Qué es el objeto que yo me estaba haciendo, oligo? ¿Algún quebranto? ¿Qué es el objeto que yo me estaba haciendo, oligo? Que no lo quiero ver Dios ¿Era esto? No, pero tenía algo de bota de velocidad Si no recuerdo mal A ver Cualquiera que diga Bloody Close Me sirve Me sirve Bloody Close El Shield necesito Ah, pero me falta una vida Para llegar a eso No, flaco Que no quiero ver ¿No ves que estoy invirtiendo la bolsa de valores? No me rompa los huevos, oligo Creo que perdí todas las apuestas que hice No Wow Es mi turno de pelear Señor manco, hijo de puta ¿Pero qué hace aquí? No aprendió la última derrota Por lo que veo No me queda otra Más que cogérmelo por el culo ¿Se están invadiendo? ¿Ja? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¡Vení, cagón de mierda! ¡Te la chupo! Listo Ja, 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 ja A ver qué objeto me dan Este lo vendo a la mierda ¡Uy! Este es buen árbol Este objeto está bueno Me puedo llegar a sacar algún que otro partidito Es como que me recetó un cooldown Hay una pequeña probabilidad de que eso suceda Rehensa la partida, boludo Ah, y sigue habiendo otro vivo ¡Guau! Cuenta con mi lanza Cuenta con mi lanza, tío Abrime la puerta La bloody cloud Tengo 115 para vender Nunca más me vendo todo Está bueno Está bueno porque este poder junto a este Me da un momento de vulnerabilidad Con gusto Con gusto Exigimos más madera Qué lindo todo el oro que tengo, por Dios Cecile ¿Qué es la quemada de la naturaleza? Ahora, todavía no Me aguanto lo siguiente Los voy a comprar de una Todo me chupo un huevo Mis inversiones misionarias Ya están hechas, amigo No necesito preocuparme de nada en esta vida Abriendo puertas El dinero ha pasado a ser secundario, mi loco A ver cuál compramos A ver la pistolita Oh, esta era buena ¿Qué cuál es? No es esto para la defensa, pibe Mirá qué poderoso que estoy quedando Yo ahora necesito daño El que diga que el dinero no da felicidad Está mintiendo ¡Uy, me cogen el culo! ¡Jua! Como los propios, eh Estuvo cerca igual Casi me mata, boludo Espero que aprendas la lección, Matt ¡Necesitas fuerza! Necesitas vida para que no te cojan el culo Muy importante ¡Doblen, loco! ¡Doblen! Apoya a Boligoma Papel Papel, boligoma Papel Bien Con gusto ¡Ale, pibe, invertí en la bolsa! ¡Invertí en la bolsa! Ah, ¿ya se viene el Battle Royale? ¿En serio? ¿Really? Este no me sirvió para nada igual Este lo vendo Cuenta con mi lanza ¿Algún quebranto? Abriendo puertas El de vida vamos a comprar Ya hay bastantes víos para la última Nunca vi que quedaran tantos víos para el final Se viene el dislike Solo uno puede quedar vivo entre todas estas lacras Y si no soy yo Me pego un tiro Imaginate hacerte sponsor de Boligoma Y tenerme a usuario Sería horrible, amigo ¿Sigue existiendo Boligoma? Yo el reclame no lo vi más Pero puede ser porque ya no veo más tele Gracias por alojarme, enero Estoy listo para perder Si no pierdo ahora Me voy a sentir muy mal por no perder Necesito perder Suplico perder, por favor Déjame perder Oh, no Solo uno puede caer en vida En vida, boludo Ah, me muero, boludo Lo que saca el Mordekaiser Me morí, boludo Llamen a mi vieja Vamos, Juanis Venga tu padre Venga Venga, hijo de puta Venga Eso, papá Confío en ti, Juanis Sí Dale, campeón Boludo Ganó Juanis Qué suerte que no gano esa sucia asquerosa A la madre Defeat Bueno, la verdad que fue una gran partida Epa, epa, para, 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 para Prestá atención, presta atención Ese bichito es mío, pide Mucho cuidado Ojo Definitivamente gané yo, papá Matamos al ganador Ganamos nosotros Buah, qué gran partida Qué gran partida Cómo la gané al final, no Nunca se lo hubiesen esperado Si ganó mi bichito Porque gané yo Claramente ¿Verdad?